Vino a verme tu olvido Por mi soledad Cuando el tiempo cerraba las puertas Asustado de la oscuridad ¿A dónde llora el rocío? Hoy vino tu olvido Por mi soledad En las gotas del río No puedo hacer frío Y aquel sueño mío Que no vuelve más Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el viento Nos limpia el camino Y nunca el destino Detiene su andar Hoy vino a verme Tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Mario Aibar Propietario de Vengador Ganador de la cuarta Felicitaciones amigo Sí Coge mejor Buenas tardes Estoy muy contento Y esto lo quiero dedicar Para todas las madres Gracias a Dios Este tengo el orgullo más grande Para todas las madres del mundo Bueno Gracias Ahí va Y síganos Triunfo Con la luna Aquellas noches Contigo Sentir lo que digo Prefiero callar Que ya nada Es lo mismo No es mentira Es verdad Que el silencio Lastima en tu ausencia Y lloré en presente Y lloré en presente